Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la puse en el buzo. A lo volo mi carta, con unas alcias locas, y llegar a tus manos, para que así mi vida, supiera donde estoy. La puse por aéreo, por entregarme de alta, que aún no he recibido, hay la contestación. Se perdería mi carta, o no se la entregaron, tal vez se la escondieron, pa' que olvide mi amor. Fuera mejor sus ojos, llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos, y allá en los basureros. No, 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 no volveré a adquirirle, hasta que no reciba, de mi carta perdida. Hay la contestación. Poros sentimientos, don Lorenzo, el chile rurales de la sierra. Se perdería mi carta, o no se la entregaron, tal vez se la escondieron, pa' que olvide mi amor. Fuera mejor sus ojos, llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos, y allá en los basureros. Mi carta se perdió, no, 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 no volveré a adquirirle, hasta que no reciba, de mi carta perdida. Fuera mejor sus ojos, llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos, y allá en los basureros. Fuera mejor sus ojos, llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos, y allá en los basureros. Gracias.